Muy buenas jugadores y jugadoras, estamos aquí en otro vídeo más para el canal, que es ni más ni menos que otra vez estamos aquí Uy, este no es, es esta Con encuentro el cubil de Anderiel en las profundidades de las catacumbas del monasterio Vale, como recordaréis entramos en el claustro, nos queda catacumbas Y nada, vamos a buscar, a ver si lo encontramos Vale, no tiene que estar muy lejos la bajada, tiene que estar cerquita Aún tenemos nuestro toque, nuestro viejo toque de la muerte Ahí no queda nada Por aquí, derecha Mira, lo está aquí, catacumbas nivel 1 Aquí hay una gran maldad Nada, eso no interesa a nada No interesa, no lo cogemos Esto sí, esto también, esto también, esto también Vale, se está grabando bien, pero no creo Esto, 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 esto y esto Vale, aquí no hay nada más Oh, sí Ahí está esto Opa, el camino de identidad Siempre viene bien ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Yo estoy aquí a ver si termino el primer acto que le tengo ganas Uf, malditos enanitos Además son enanitos malos No son buenos Están los enanitos buenos y los enanitos malos Y estos son malos Bueno, ya me dan más oro Ya no es lo mismo que al principio Vale, a ver Ahí está Perfecto Mueve, mueve Voy a hacer lo que voy a ver A ver si puedo Vídeo Uf, la gama Es que si le subo Uf, y la resolución es tan alta Bueno, pues nada No lo podemos hacer más ¿Cómo vamos? ¿De potis? Uh, vamos gotitas Bueno, vamos Por aquí Vaya Es nivel 2 3 Si no reconozco Eran creo que 4 en total Bueno, vamos a hacer un Un viejo truco Por si acaso Muy bien Muy bien A ver un segundito Que estoy aquí un poquito Ahí Lo que es mejor Y el teclado Ahí Ya estoy Estoy más cómodo Oh Mejor Mucho mejor No sé que he cogido He cogido Mira, a ver Estos son mejores Estos fuera No Me he quedado El pergamino No, me he quedado La poción Puerta abierta No Nada Nada Habrá un podio Un pobre goblin Que me tendrá manía A ver Lo voy a poner aquí Así Ahí Ahí lo veo bien Ya está Ahí lo veo Perfecto Qué broncetes Que broncetes que son Vale Por ahí Hay un Bicharraco Porque hay luz Hacha superior Esta me la voy a llevar Me la ves Curativa 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 La maza El hacha La poción A ver Esto 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 Aquí Esto Aquí Y uff No Almadura de cuero No te motivas Lo levanta muy rápido aquí el compañero Y piensa que van a aguantar No van a aguantar No van a aguantar No veo No veo Por aquí no hay nada Por aquí Puede ser que ya Tengamos algo Puede ser que tengamos Portal Total Tenemos portal Perfecto Vale Pues Vamos a volver Vale Ya tenemos Todo el acto 1 Completado Decar 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 ¿Dónde estás? Espera un poco Y escucha Hola 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 Ahí No Para Acá Ahí Voy a reparar Reparar todo el equipo A ver De 1 a 27 No me interesa De 3 a 10 Y Y esto es de 10 a Esto es de 9 a 19 De 4 a 11 De 8 De 8 a 18 De 9 a 19 No Engarzado Cinturón No 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 es mejor De lo que yo tengo Las botas están mejor Voy a dejar el dinero Que bendí Que me dieron tanta pasta No me acuerdo Ya Buenos días La tía es Eh Una A ver Esto Aquí Esto Eh 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 Portales Eh Este 9 A tope Los portales Tienes que tenerlos Siempre a tope Uff Se oye tan perfecto Los nuevos cascos Vale Vamos a volver Llevo 8 minutos Vale Yo creo que aquí Debo me van a dar veras el portal es estar aquí y el otro va a estar ahí que blandito no arañas no las odio uff que sonido más repulsivo que ha ¿te? ah pues si puedo meterle otro en la inca puedo meterle una en plegaria meditación meditación y 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 a la lanko ¿Qué forma de repartir amor que tenía? A ver. ¿Qué pasa si se despega a la lanko? ¿Qué pasa si se despega a la lanko? ¿Qué pasa si se despega a la lanko? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Necesitamos algo de equipo, sino... Vamos muy mal... Vale... Aquí había un... ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí... Hacia abajo... Y... El reto para arriba... ¡Gracias! 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 todo la hay nada que se ha abierto la puerta por donde no es otra vez tola nada esto si que tiene pinta no por aquí vale a ver es que no me fío porque no me acuerdo y prefiero dejarme uno aquí vale no es catacombas 3 y luego la 4 entonces si lo tengo bien está bien montado uff esto ha robado en vida me acabo de acordar cuando lo he leído lo he leído y he dicho no me gustas y el veros si quiero ser tu amigo yo yo no déjalo voy a zombies la clase obrero de los monstruos joder madre mía nada hacia abajo no puede ser así que hacia arriba un cadáver que se llama cuerno de espina cuerpo de espina vale ahora si que le necesito esta es la jota no es la o cual es ah es la ahí va tengo puntos para ver pues mira alergia le voy a dar bueno necesito porque vamos muy justos a ver ah que me quemo el culo vale es una línea vamos a si si es lo que yo pensaba vale esto es andariel ya así que vamos al lío bueno pues mata andariel crazy si ves esto esto va a por no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Y con esto vais a comprender por qué me puedo enfrentar a Andariel tan tranquilo, porque tengo todo esto guardadito desde hace mucho, mucho tiempo. Vale, a ver, lo primero que tenéis que hacer, vale, os subís arriba, es un truco que ya aprendí a las malas, y hacéis esto, bajáis y os preparáis el inventario. Y lo hacéis así, tal que así, con esto, 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 este ahí, esto aquí. Espero que me dé con una ronda y un poquito, y si no tengo esto entero, a ver, vale, pues a ver, tengo plegaria, fuerza, devuelve el daño de los enemigos, nivel actual, voy a poner espinas. Pues nada, vamos contra Andariel. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¿Cómo que no puedo llevar? Bueno, hombre. Ha terminado. Pero espera, aún me matarán. Llevo demasiada carga. ¡Oh! Es... Es etéreo, tío. ¡Qué asco! Odio las cosas que son etéreas. Se rompen enseguida. Pues nada, a vender. Bueno, pues nada. Se ha intentado. Esto, ahí, ahí. Voy. Voy. Y... Voy. Voy. Ch Como. Vos. Vos. Vale. Vos. ¡Suscríbete! No, da igual, es imposible de no entrar Bueno, pues vamos a hablar con todos porque ya... ...hasta que encuentres lo que estás buscando Cierto Hasta siempre Hasta siempre A ver, ¿quién más queda? Queda... Charcy Buenos días Ay Eh... Decar, y tuve una ayudita Espera, espera Buenos días Gracias Es que tengo unas cosas aquí Superchulas Eh... No Eh, haces... No Vale, tengo esto ¡Hombre! No vale la pena Esto es etéreo No se puede reparar Duele de vida Siete Nada Un sable que hace de tres a nueve Nada Nada De todo lo que me ha dado Y no vale Nada De Nada Bueno, nos hemos quedado con el peto No es lo único así que nos hemos quedado Pero bueno Oh, mira El nuevo cinturón Ah no, si ya lo tengo ¡Oh, qué bonito! Vamos muy guapos Hemos hechos unos señores Eh... Diamante Y zafiro Y la llave Ahí Depositamos Y ahora Voy a ver si queda alguien por hablar Buenos días Voy a celebrar la fiesta como si fuera el 999 Voy a celebrar Este solo celebra Probablemente te dirigirás ahora hacia el este Me alegro de haberte conocido Espero que vuelvas Si necesitas algo Vale, es lo recomendable Cuando tienes nivel Vuelves con un arma medio así decente Y lo haces el impu y ya está Por fin podemos regocijarnos Nunca podremos pagar la deuda que tenemos contigo Espero que con el tiempo Podamos reconstruir la orden Te damos las gracias Y bueno chicos Ahora ya os venís aquí Y... Buenos días La caravana está preparada Ahora podemos viajar al este Hacia Lut Golan Y bueno Como no voy a meter ningún vídeo De los de Diablo En todo caso a lo mejor creo un enlace O algo así Y los pongo todos seguidos No, en el siguiente ya Empezamos el acto 2 Así que espero que os haya gustado este acto 1 Perdones toda la demora que ha tardado Pero bueno Ha estado muy divertido Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto Juegos y buenas Juegos y buenas Juegos y buenas